horóscopo de géminis para hoy miércoles 16 de junio de 2022 estás haciendo muchos gastos innecesarios géminis intenta cambiar de actitud te harán una propuesta de trabajo en la que no arriesgarás nada debes aceptarla quieres comprar y hacer muchas cosas con tu dinero pero todo no podrá ser el dinero no te alcanza pero lo puedes solucionar mejorando tu administración tu relación con libra o con un acuario será excelente en los próximos días los problemas de un amigo te provocan cierto estrés pero quieres ayudarle tu atractivo y tu encanto atraerán a todos los que te rodean en este día en el amor tu pareja te necesita más que nunca demuéstrale lo mucho que la quieres evita las situaciones estresantes y tómate el día con un poco de relax un pequeño viaje cuidado con los confinamientos puede ayudarte significativamente a descargar tensiones te encuentras muy bien sobre todo mentalmente tendrás mucha claridad cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora